¿Cómo quiere que vaya de noche a verte? ¿Cómo quiere que vaya de noche a verte? ¿Cómo quiere que vaya de noche a verte? A no sé cuándo vine, estaba triste Estaba triste, a no sé cuándo vine Estaba triste, a no sé cuándo vine Estaba triste Estaba triste, el motivo es chiquita No lo diste, el motivo es chiquita No lo diste No sé de sobrar, qué cosa de tu madre No sé de sobrar, qué cosa de tu madre Por lo que lloras Yo sé por qué tu madre No me camela No me camela No sé por qué tu madre No me camela No sé por qué tu madre No me camela No me camela Porque yo no soy rico No me camela Ella quiere apartarme Que de tu veras No sabe ella Que nuestros corazones No sabe ella Que nuestros corazones Que se amante verás Yo te juro chiquita Que mi cariño Que mi cariño Yo te juro chiquita Que mi cariño Yo te juro chiquita Que mi cariño Que mi cariño Será pato a la vía Ya siempre el mismo Será pato a la vía Ya siempre el mismo Nos casaremos Y seremos felices No casaremos Y te no dole Chiquita No dettaremos